¡Hola terrícolas! Hoy os vamos a explicar cómo se juega GUJU GUJU, un juego de Ariel Yichichan a partir de los 4 añitos, de 2 a 5 jugadores y con una duración aproximada de 5 minutos. GUJU GUJU es un juego muy sencillo en el que hay que intentar deshacerse de las cartas de la mano lo antes posible. En el juego nos encontramos 30 cartas de fresa, 30 cartas de limón, 30 cartas de pera y 30 cartas de plátano. Para preparar la partida se mezclan todas las cartas y se colocan 13 al azar en la mesa boca arriba. Se reparten 20 cartas a cada persona y las colocan sin mirarlas en un montón boca abajo en la mano. Y por último las cartas que sobre se devuelven a la caja. La partida se desarrolla por turnos en el sentido de las agujas del reloj. La persona en su turno elige una carta de la mesa y dice el nombre de la fruta que haya en ella. Rápidamente da la vuelta a su primera carta y la coloca sobre la carta que ha elegido de la mesa. Si la carta de fruta que se revela es diferente a la nombrada no pasa nada y el turno pasa a la siguiente persona de la izquierda. Pero si la carta de fruta que se revela es la misma que se ha nombrado todas las personas a la vez deben empezar a tapar con las cartas de su mano todas las cartas de esa fruta que haya en la mesa. Recuerda que si al tapar una carta con otra resulta ser la misma fruta de nuevo puedes cubrirla con una nueva carta hasta que muestre una fruta diferente. Y ojo si alguien tapa una carta errónea tiene que llevarse a la mano esa carta y todas las que hubiera debajo como penalización. Seguidamente pone una de sus cartas en la mesa para iniciar un nuevo montón. En el momento que todas las cartas de esa fruta estén tapadas el turno termina y pasa a la siguiente persona a la izquierda. Se continúa el juego de esta forma hasta que alguien se quede sin cartas en la mano y gane la partida. Y si ya sois unos expertos fruteros os vamos a explicar la versión avanzada. En esta modalidad antes de comenzar la partida cada persona tiene que elegir una fruta como su identidad. Se juega de la misma forma que os hemos explicado antes y la partida termina también en el momento en el que alguien se quede sin cartas. Pero la diferencia es que el que se quede sin cartas primero no siempre es el que gana. Se cuentan las frutas visibles en la mesa. La persona que tenga la que más se repite como identidad gana 10 puntos y todas las personas restan un punto por cada carta que tengan en la mano. Quien tenga la puntuación más alta en esta variante es quien gana la partida de Guju Guju.